En la comunidad de San Miguel Charagüen, el candidato a la presidencia municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, refrendó su compromiso por generar políticas públicas para generar paz y bienestar a los pátzcuarenses. Ante 200 jefas y jefes de familia, Julio Arreola les exhortó a no caer en provocaciones ni creer calumnias que han estado circulando en redes sociales. Soy un hombre derecho y comprometido con mi pueblo, con mi gente y aquí estoy frente a ustedes, dijo Julio Arreola, que agregó el desprestigio que está circulando en su contra a través de redes sociales. Es porque sus adversarios están desesperados. Saben que vamos muy bien, que en este recorrido que hemos hecho en todo el municipio he recibido cariño y agradecimiento, confianza para que siga el proyecto en Pátzcuaro. Eso dijo Julio Arreola. ¡Gracias!